Pero no estáis en Alamein. No, ahora mismo no. Estoy viendo el parche ese. Bienvenido a nuestro resumen de desarrollo centrado en Mortain. Aquí lo pondrá, lo que he preguntado. Mortain es un nuevo mapa para los modos de juego de guerra, ofensiva y escaramuza. Este mapa se basa en la defensa estadounidense de la ciudad francesa de Mortain, que se encuentra en un valle poco profundo, donde Estados Unidos se unió contra las tropas alemanas en medio de la operación Lutich. ¿Se unió? ¿Se unió con quién? Se unió contra las tropas alemanas. O sea, es como de Natal la Natal. Esa frase está hecha regular, ¿eh? Sí, no, no, no lo pillo. Mortain se lanzará después de la segunda parte del British Rework. O sea, sé que lo mismo esto llega en marzo. ¡Oh! Retroalimentación otra cosa a tener en cuenta. Cuando publicamos imágenes de Mortain es el pasado. Utilicé técnicas de renderizado fuera de la línea para producir la mejor calidad de imagen posible. ¡Ah, claro! Porque la gente se quejó de que lo que se veía en las imágenes de Steam no tenía nada que ver con las imágenes del juego. Evidentemente, eso es normal, ¿vale? Edificios transitables. Reconocemos que, en general, los jugadores disfrutaron mucho del combate urbano de Mortain, que tenía que ofrecer. Aún así, un comentario constante que recibimos es que fue decepcionante que el jugador pudiera, no pudiera acceder a tan pocos edificios. Es traducción de Google, ¿vale? Pero bueno, sí, la gente se quejó. Es verdad que es una preocupación que teníamos sobre el mapa por un tiempo, pero debido a la cantidad de contenido nuevo requerido para Mortain y la importante cantidad de trabajo... Mira, chavales... Pero es que... Pero es que en los edificios no hace... Yo entiendo que no hace falta que sean todos transitables. O sea, en Carentan tienes unos cuantos que te los abre de memoria cuál puedes entrar y cuál no. Y nadie se ha quejado. Y aquí en Mortain, en lo que es en la ciudad, hay dos. Pero es que es mentira porque estos edificios son del Unreal Market. Y en el Unreal Market hay edificios de 1940 franceses abiertos por todos lados. Entonces, no les ha salido de los cojones. Y esos edificios valen la licencia a 40 euros, ¿eh? No digo más. Dado que queremos que el mapa fluya y brinde combates divertidos para los jugadores, nuestro equipo de diseño a niveles de ahora tiene la tarea de decidir qué edificios consideran apropiados para ser accesibles. Por ejemplo, la iglesia. La puta pedazo de iglesia, tío. Hombre, la iglesia... Se puede montar un close combat guapa ahí. Y se implementará con el apoyo de nuestro equipo de arte técnico para garantizar que esto no suceda, lo del lagazo, ¿vale? No afecta el rendimiento. En esto actualmente estamos produciendo una gran cantidad de piezas... Me gusta esto porque me ayuda a una cosa que voy a grabar esta noche. Ambiente de la ciudad. Al igual que cualquier PT, los miembros del equipo de desarrollo ingresaron a Mortain para experimentar de primera mano cómo se sentían los jugadores cuando se lanzó. Y un comentario constante que escuchamos fue que la ciudad y en particular los edificios se sentían demasiado limpios y carecían de inmersión. Ya. Sí. Ya. Entiendo, entiendo. Sí. Entonces lo que están haciendo es meter ladrillos por todos lados. Claro. Te han hecho unos pueblos blancos ahí de Andalucía, ¿no? Y a mamarla, tú. Si se te viene a la mente de David Fuer es pura coincidencia. No, es verdad, es verdad. Pero está bien que hayan echado para atrás a tiempo. Pero, ¿dónde andas, Tiche? Que no te veo. Yo no he entrado en ninguno. Estoy esperando. Ir entrando. Ahora me muteo, si queréis. Además, los edificios accesibles y otros comentarios que recibimos son que los jugadores estaban decepcionados de que tanto la iglesia como la capilla sean inaccesibles. Hombre. Voy a curso. Vale. Hombre. Es bastante lógico que es decepcionante. Hombre, la capilla entiendo que... Es que, ¿cuál es? ¿La que está arriba? ¿En el monte? Sí, la capilla es la pequeñita que hay en la... en la esa. Y luego la... O sea, eso es la Petite Chapel. Y luego Seine Browler que es la iglesia gorda. El cierre se hizo muy temprano en el desarrollo del mapa. Como ocurre como cualquier juego que hay cierta cantidad de personas trabajando en un trabajo determinado y en ese momento priorizamos nuestros esfuerzos en una gran cantidad de contenido que se revelara la hoja de ruta. Al ser un edificio históricamente exacto buscaríamos proporcionar una representación precisa. Esto es... Bueno, en fin. Tal de Kurs porque eso le ha ido a hueco, ¿eh? Así como del exterior, lo cual es una gran tasa... Eh, entrando. Lo cual es una gran tarea dado su tamaño y complejidad técnica. Después de revaluar en qué debemos concentrarnos para cumplir todos los cronogramas propuestos hemos decidido concentrar nuestros recursos en entregar el resto de contenido a la hoja de ruta de este año pulida a tiempo. Dicho esto, queremos ser más transparentes y abiertos posible con los jugadores por lo que la posibilidad de que abramos la iglesia... O sea, no van a ser accesibles las iglesias. ¿Vale? Entra en el servidor 2. Pues se estira yendo, ¿eh? Mejor ponemos el Google. Sí, sí. ¿Y qué pasa? O sea, podría traducirlo pero iba a tardar más. Un juego que lleva ¿cuántos años? Eh... A ver, meter modulares sin optimizar es un suicidio, Gino. O sea, meterlo es un suicidio. Eh... La iglesia es una de las cosas que deberían ensuciar bastante. Es que, tío, yo tengo la sensación de que estoy en ese pueblo y me da la sensación de que estoy en uno de esos pueblos que utilizaban para... para hacer pruebas nucleares. ¿Sabes lo que te digo? Es... Escucha, pones una puta cámara... A ver, no, si lo del interior es fácil porque... O sea... Es que ni siquiera tienes que hacer que se parezca. Nadie te va a juzgar por que no se parezca. Hay que ensuciar el pueblo y abrir la iglesia. Exacto, man. Ese es el resumen de este puto mapa. Es ensuciar las calles y abrir la iglesia. Además, estoy siempre estoy seguro de que al estar en la iglesia y en la capilla los FPS van mejor. Es que no... Es que de verdad es que no cuesta nada. O sea, ya os digo que es que no cuesta nada abrir la iglesia. Es que no cuesta nada ni necesitas mucho. Si es iglesia la puedes abrir con lo mínimo. La gente no te lo va a echar en cara. Si mira a Squad. Si es que mira a Squad. Bueno, por script. Sí, parece Minecraft 1939, tío. Ese pueblo da esa sensación. Bueno, siguiente. La pequeña capilla es San Michael. Al igual que la colegio es un edificio teóricamente fiel que requería una malla interior hecha a medida y que podría ser factible abrir la chapela a tiempo. Queremos que llevar una ciudad a un buen lugar es nuestra prioridad. Por lo tanto, tampoco estará disponible el lanzamiento de Morting. Distancia de dibujar el follaje. La recepción positiva del nuevo y delicioso fue... ¡Delicioso! Me encanta que hayan utilizado la palabra delicioso para esto. Para garantizar el mapa funciona sin problemas durante las pruebas compensamos en exceso eliminando pasto, árboles y cultivos antes de lo necesario dado que el rendimiento de las áreas boscos de Morting es bueno. Estamos seguros de que podemos alejar a alguno de vosotros a... ¿Aproba Morting? ¿Alguno de vosotros aproba Morting? ¿O no llega este salpete? Respuestas rápidas. Y así, por cierto, pruebo porque no sé si el chat de esta escena funciona. Ah, sí, sí funciona. No, yo no. Yo no. No lo probé. ¡Joder, cabrón! No lo probé de ninguno. A ver. Sí es cierto que el follaje se ve... quita menos FPS y se ve más natural. Eso sí es cierto. ¿Vale? No están mintiendo para nada en eso. Pero bueno. Dice, para la cantidad de crema por funcionar sin problemas durante las pruebas compensamos en exceso eliminando pasto, árboles, dado que el rendimiento es que podemos alejar más la distancia en la que se elimina el follaje por lo que debería haber menos ventaja para los francotiradores y los jugadores con buen ojo. Con buen ojo o con distancia dibujada o bajo. Sin embargo, no podemos garantizar que el follaje siempre te mantendrá oculto a varios cientos de metros de distancia ya que debemos asegurarnos que el mapa siga funcionando sin problemas. Y eso tiene un gran coste. Solo hay una manera de hacer eso. Solo hay una manera. Que es enguarneciendo las zonas de carga. Cosa que no van a hacer. En Kurs pasa igual. Cuando pasas un sector te mete un lagazo y ese lagazo que te mete es precisamente porque hace la carga. Escúchame, yo tengo un colega que trabaja desarrollando juegos a A y haciendo justo rendimiento de exteriores. Dicho por mi colega, el rendimiento de Herles Luz exteriores es penoso cuanto menos. Pero vamos, que para eso no hay que ser tan poco experto. Nada más que, por ejemplo, carentan con la cantidad de malla que tiene innecesaria en vez de hacer low poly. Se follan todas las gráficas. Palabras finales y un pequeño adelanto del nuevo front end. Aunque esta es una descripción general de las piezas clave de contenido en las que estamos trabajando actualmente, el equipo ha analizado nada, ha analizado cada comentario y puntuación enviados a través del formulario de comentarios del PTE, por lo que se están trabajando muchos cambios que no se mencionan en este resumen. Espero que esta visión de nuestros planes para Morten muestre nuestro compromiso de escuchar y poner en práctica sus comentarios. Hellen Luz se define por su sentimiento valiente y su jugador. No conocéis Hellen Luz, acabáis de llegar. Tenéis ni puta idea de Hellen Luz. Que van a ir a hablar de Hellen Luz como si fuese esto, como si supiesen de lo que están hablando, tío. Qué rabia me da esa mierda. Bueno, os adelanto una cosa. Os adelanto una cosa y esa cosa que os tengo que adelantar es que yo considero que le pongan DLSS o MSR y listo. Sí, sí, pónselo a ver lo que te dura la gráfica. Pero teniendo en cuenta que los edificios son hechos a medida, ya te digo, no son a medida. Bueno, solamente las iglesias. No, 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 no es modular. Este juego con procelulares se ahorrarían muchísimo, pero pues no. Tenemos todavía mapa de bits, todavía estamos funcionando con eso. Yo os adelanto una cosa que luego ya explicaré las razones bien detalladas en el vídeo que subí a YouTube, pero yo ya os adelanto que voy a cambiar mi reseña. Voy a cambiar mi reseña de Steam. Y ya luego lo explicaré más adelante el por qué. Pero bueno, pero vamos a jugar. Yo no digo que la cambiéis vosotros, yo la voy a cambiar, luego explicaré el por qué y la pondré por ahora.